Capitán, de brigadas, ¿puedo hablar de los dos espectáculos, por favor? Sí, pero no, hombre, es que voy a hablar de ellos. Es que no se merecen menos. Perdona, no se merecen menos. Primero quiero hablar de mi primo. Porque mi primo, me cago en yo, es mi primo, 64 años. Sí, sí. Dos cojones, me cago en yo, pero así, así, como este puñe. Espera un poco que voy a darle. En general es de todos, ¿eh? Espera, que después del trajo de whisky, ¿dónde está la otra botella? Estudiosa. Uy, estudiosa. Eh, que no me la he venido yo entera, ¿eh? Juanito, el gran Juanito, no es muy grande por la estatura, pero es grande en todo. Yo creo que está haciendo el mejor reality y está demostrando que está mucho más en forma que nadie. ¡Eh! ¿Qué me lo pasamos aquí, eh? El iguazú, José Rey. ¡Vamos, cariño! ¡José Rey! ¡Venga, venga! ¡Vamos! Yo estoy aquí feliz, con corta, que es el que más quiero. Me la como, vamos, me la como, me la como a besos. Cuidado, pero yo no hago pie. Juanito, todavía no te has mojado la cabeza, tienes el pango de la mañana. Conado a pie. Aquí. Eh, al oro, que con el pedo que tengo... Joder, tengo un pedo, tengo un pedo. Ya, descojonado. Al oro, que si me voy a tomar por culo, no voy a hacer. Estoy encantado. Estoy encantado. Vamos, a dar la vuelta. ¡Hasta la rampa, vamos! ¡Tira! Es que agarra. Agarra, eh. Agarra, hostia. Y cuidado con lo que le pisas ahí. ¡SAMPION! Ya sabéis, como ya le conocéis, como es Juanito, pero a mí me cae bien. Aunque esté cabreo o no, es Juanito. Juanito verdadero. ¿Tú te quieres que con el pedo que tengo me pueda levantar de aquí o qué, eh? Tengo un pedo... Arriba, Juanito. Estoy jodido con las ruidas, eh. Venga, va, tira para arriba, hombre. Me cago en Dios. Es el mejor año. Para mí, es el mejor año de Juanito. Este año va a salir, le vamos a sacar en hombros de aquí. Venga, sécate, mira. ¡Sopla! ¡Sopla! No sé si es porque me he tomado un par de botellas, pero estoy muy contento, estoy feliz.